Mediante intensas labores de registro a los vehículos que circulan por las vías del departamento, la Policía Fiscal Aduanera Polfa, en conjunto con personal del Ejército Nacional, logró interceptar dos automóviles los cuales habían sido adaptados para transportar 26.500 cajetillas de cigarrillo. Mercancía que al ser verificada física y documentalmente, se pudo establecer que no contaba con los documentos o portes que acreditaran su legal ingreso al territorio aduanero nacional. Por tal motivo se adopta medida cautelar de aprehensión, tanto para la mercancía y mencionados automotores. Estos elementos fueron puestos a disposición de la DIAM para la definición de su situación jurídica.